norte de nuestro país. Y ya estamos nosotros en comunicación o mejor dicho, en presencia del doctor Juan Martens que nos acompaña es investigador, doctor en criminología para hablar justamente de esta situación que se dio y en general del EPP. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas noches antes que nada. Buenas noches Diego, buenas noches Fernanda, un placer charlar con ustedes. Queríamos hablar primero de impresiones primeras, por así decirlo. A ver, siempre es muy difícil saber por dónde arrancar cuando estos hechos son muy complejos. Lo que no podemos dejar de decir es que el EPP hace muchos años viene matando gente, desplazando gente de sus casas. Recuerdo hace más de 10 años nosotros acompañamos el proceso de desplazamiento de campesinos que se habían opuesto a la presencia del EPP en zona de Curuzú de Hierro. Gente que tuvo que abandonar su casa a las corridas porque corría riesgo de ser asesinado como ya habían sido asesinados otros campesinos que habían dicho no, acá no queremos presencia del EPP. Entonces, estamos ante un grupo que podríamos llamarlo criminológicamente de personas delincuentes profesionales. Desde el punto de vista de la criminología aclaro esta esta cuestión, ¿no? O sea, porque son personas que han decidido han optado por un estilo de vida en donde la comisión de delitos es cotidiano y forma parte. Entonces, el abordaje es mucho más complejo que aquel que comete eventualmente o puntualmente un delito, ¿no? Es una vida ya absolutamente marginal, digamos. Bueno, se puede usar ese concepto pero también desde la racionalidad, digamos, de la opción. O sea, son personas que optaron por esta carrera delictiva, no se arrepienten, proyectan su vida dentro de esa forma de actuar y, por tanto, son técnicamente delincuentes persistentes. O sea, aquellos que se proyectan seguir continuando en la comisión de delitos y el agregado que tiene el EPP en este sentido es de que le da un contenido reivindicativo y al darle este contenido reivindicativo funciona, opera como una técnica de neutralización. O sea, técnica de neutralización de la culpa para seguir proyectándose y realizando este tipo de acciones y allí es que cuando ciertas personas representan riesgo para estos fines entran a operar estas ejecuciones. Recordarán ustedes cuando, por ejemplo, le pusieron una granada en la boca y que fue el primer hecho que motivó el rótulo de terroristas desde el Estado paraguayo. Porque el Estado paraguayo fue variando la forma de denominación. De la negación primero. Al principio era no, esto no existe, son grupos que están ahí pero nosotros lo vamos a contener rápidamente. Fue secuestradores. Eran secuestradores, delincuentes comunes. O sea, fue variando. Si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de las distintas denominaciones, no fue sino hasta la muerte de la tía de Bernal Maíz que efectivamente se empieza a usar esta categoría que tiene ya otras connotaciones, que es la de terrorista. Ahora, doctor, perdón, Diego, le quiero hacer la consulta que específicamente está en el Zócalo. La muerte y haber abatido a Waldo Villalba es un logro de este gobierno, es un logro del CODI, del Comando de Defensa Interna, de la Fuerza de Tarea Conjunta, o se da por mera casualidad que ellos llegan a ese punto donde el EPP le estaba matando, asesinando a indígenas. Hace bastante tiempo, desde mi perspectiva criminológica que vengo investigando el fenómeno hace un par de años, el EPP está en retirada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Históricamente operaba en el norte del departamento de San Pedro, sur de Concepción, era una franja, y se movía hacia abajo, hacia Caguazú, Canindeyú, tenía como una ruta. Desde la perspectiva que yo analizo es que no lograron adhesiones, no lograron enraizarse en esos espacios, entonces fueron migrando, y con el adictimento de que grupos de narcotraficantes que ya se sentían molestos con la presencia del Estado que se fue detrás del EPP, empezó a presionar e incluso a algunas ejecuciones, se habla, cometidas por este grupo porque estaban poniendo en riesgo los intereses, los negocios, entonces se va migrando hacia la Mambay, los últimos tiempos tenemos en la Mambay prácticamente todos estos... En Cerro Guazú. En Cerro Guazú que es una zona geográfica muy compleja, con estas elevaciones que tenemos, y ocupando territorios indígenas, o sea, tratando de ampliar su presencia sobre territorio indígena, captar gente, que hasta el momento pareciera que tampoco está logrando, entonces, yo lo denomino como una retirada, una retirada que están haciendo, son remanentes de estos grupos que quedaron porque no vemos en la lista de personas nuevos rostros, o sea, sigue siendo un grupo muy reducido, entonces, se da la casualidad aquí que este grupo PAIN es un grupo organizado hace bastante tiempo, con contacto también con el sistema formal, entonces, se pudo hacer la llamada de aquí están o están matando, o sea, independientemente de quién fuera, con los indígenas, con los PAIN, entonces, allí es realmente definir que fue un éxito de la FTC, yo creo que tendríamos que analizar un poco más porque hace 10 años están de manera permanente, el narcotráfico no paró de crecer, los 2, 3 secuestrados siguen sin noticias, no sabemos, esa zona sigue siendo la de mayor cultivo de marihuana, es la zona del hijo de cocaína y la FTC tiene competencia sobre todos esos hechos, o sea, el asesinato por sicariato continúa tan vigente y por tanto, esto se da en un contexto muy específico, creo que tendríamos que leerlo en esa dinámica, ¿Cómo se lee? ¿Cómo se hace la lectura? Porque usted decía incluso en sus redes sociales algunos temas que eran bastante debatidos, ¿tiene algo que ver con la política así ahora? Una de las cosas que no podemos negar, aunque muchas veces, por eso les agradezco la invitación, hay que ser un poco denso en la explicación para poder tratar de hacer llegar las ideas, es de que el EPP existe hace bastante tiempo, pero no es un grupo que se extiende, no es un grupo que amenaza a las instituciones, nunca dejó de existir elecciones, nunca dejó de funcionar una municipalidad, nunca dejó de operar ninguna institución del Estado en esa zona de actuación, ¿no? Nunca. Nunca fue como la FARC, digamos, con un término... No, 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 de ninguna manera, no paró de crecer el cultivo, no pararon de instalarse estas grandes industrias, pero muy bien, Políticamente no cumplen con lo que ellos predican. Con lo que ellos predican, entonces, tampoco económicamente causan daños. En este informe, desafíos al desarrollo en contexto de grupos armados, que es el resultado de una investigación que llevamos, que hicimos casi durante cinco años y está publicado, se puede bajar de internet, nosotros mostramos que la vida política, económica, social, continuó sin ningún tipo de problemas en esa zona. Pero sí, hay una variable importante para analizar. ¿Qué serían de los militares sin el EPP? ¿Qué serían de ellos? No van a recibir el mismo sueldo que reciben. Les aparecerían de la escena política, de la escena pública. Y desde ese punto de vista, es que el EPP es muy necesario y es funcional. El presupuesto que se maneja, ¿qué pasaría de ese presupuesto? ¿Cuánto se invirtió hasta ahora en esta fuerza de la conjunta? Más de 12 millones. Casi 15 aparentemente. Casi 15 aparentemente. Y tampoco podemos saber eso con precisión, Diego, porque es reservado. O sea, no sabemos si realmente se compran las armas, si realmente se compran. Todo va bajo la reserva. Todo va bajo la reserva. Una cosita. Cuando vos hablas de justo ahora, ¿pensas que se aprovecha políticamente la situación o se aprieta el acelerador en estos tiempos? A ver, yo estoy convencido por los años de trabajo que llevo en esa zona es de que hay conciencia en dónde operan estos grupos. Me decía un efectivo policial, si fuese yo, los militares, yo le tendría al EPP bajo aire acondicionado porque es muy útil. O sea, si en el EPP no se justifica mi presencia, si en el EPP no se justifican estos gastos. Y yo por eso siempre insisto, no es que el EPP se muestra y aparece, no, se le encuentra cuando se le necesita porque de hecho se sabe dónde está. Se le busca cuando se le necesita. Se le busca cuando se le necesita. Y si haces un análisis retrospectivo, coinciden, presiones políticas aquí en la capital, tiempo electoral y aparece, no es que aparece, se lo aparece y hoy ¿qué se está discutiendo en la bicameral del presupuesto? Presupuesto de la FTC. Y si nosotros hacemos la narrativa de quienes hablaron en los medios de comunicación, dice, esto justifica, necesitamos el presupuesto, necesitamos seguir apoyando. Perdón, doctor, ¿un proyecto de reforma para la policía también habla? Ojalá que se mande más dinero a la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que se ocupa hoy de combatir al primer comando de la capital. Le decía a Diego antes de iniciar el programa, en el mismo periodo en que el EPP mató, asesinó, secuestró, hizo esas cosas horribles que hizo, pero afectó a 67, 70 personas. El crimen organizado vinculado al narcotráfico, cerca de 2.500 asesinatos. ¿En el mismo periodo de tiempo? En el mismo periodo de tiempo. Y eso están, están documentados, son muertes o muertos que podemos estar contando uno a uno. O sea, lo que es PCC o crimen organizado al lado, comparando de lo que es el EPP y el EPP es casi... Es minúsculo. El EPP es un... Es un tú. O sea, es un puntito, ¿no? En cifra estamos hablando. Y en poder de letalidad, en poder de movilización, en logística, en lugares de operación. El PCC opera en Asunción. Oye, decía que Villalba estaba famélico. ¿A los otros también se los veía desnutrido? no es un grupo que represente... un externo de la FTC tenerlo acorralado. Claro, es que definitivamente si la FTC quisiese eliminarlo, yo creo que hace tiempo lo hubiese eliminado. Hace tiempo, hace años. ¿Y no le elimina porque hay intereses de por medio? Porque hay intereses de por medio. O sea, hay presupuesto de por medio. No es un golpazo para el gobierno, sería un golpazo acabar con esto que habría anunciado ayer el fin del EPP. Electoralmente, por ejemplo. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué se va el presidente de la República? O sea, no son signos menores. O sea, ¿por qué hace presencia en ese espacio? O sea, creo que son todos estos elementos que tendríamos que poner sobre la mesa y estamos nosotros llamados un poco a desentrañar todo lo que implica la construcción del relato en torno a la persecución de este grupo que, insisto, en los últimos años determinó nuestra política criminal, determinó modificaciones normativas, pero aún así están vigentes. Aún así. Entonces, es que ahí es que aparece fuertemente el argumento de que son necesarios, son funcionales y cumplen una función muy específica. ¿Y tienen realmente como se dice porque esto se hace mucho hincapié de algunos sectores que tienen un apoyo político, incluso se lo vincula abierta o encubiertamente al Frente Guazú, a Fernando Lugo? ¿Hay hoy en día que se crea un vínculo político de esta gente con algunos partidos en particular del Frente Guazú y otros partidos de izquierda? En los años de investigación que yo llevo haciendo, yo puedo hablar de eso, desde el 2004, 5, trabajo en la zona Concepción, San Pedro, a Mambay, nunca he encontrado una vinculación de este tipo. O sea, en ciertos momentos han habido personas, jóvenes, que han mostrado cierta adhesión. Esto lo podemos ver en las redes sociales. Hay gente que decía murió el comandante Villalba, pero son grupos que no prenden. O sea, son excepcionalidades porque evidentemente el grueso de la población paraguaya no comparte el modo en que quieran transformar la realidad socioeconómica. Entonces, por lo menos nunca he encontrado, al igual que otra cosa que nunca se ha demostrado y si bien se mencionó en cierto momento es el vínculo EPP-Narcotráfico. O sea, en algún momento en un campamento en Puentecino... Luis Roja no presentó eso en su momento en el Senado. en Puentecino se hizo una conferencia de prensa, era un campamento pero no era un campamento de ahí lado y nunca prendió porque de verdad por lo menos en los hallazgos que nosotros tenemos no encontramos esa vinculación. De hecho, ahora la marcha del EPP-PAN nosotros también forma parte de esta presión que ejerce el grupo de narcotraficantes salgan de nuestro territorio porque los vamos a liquidar. Ahora, con la mirada política ¿es más importante entonces a jugar haciendo la lectura a suya, doctor? ¿es más importante mantener el destino económico que se le da a los grupos armados que sacar rédito político para este gobierno por ejemplo? Para mí, Fernanda, es una mezcla. Recordemos, las CODI, el Consejo, donde están ubicadas las subáreas de pacificación que es el nombre técnico tienen en estancias cuidan además ganado cuidan además de que no se invadan tierras o sea, cumple un rol mucho más allá la FTC de combatir no más al EPP. Entonces, tendríamos que mirarlo en su integralidad creo, a la hora de escuchar quiénes son los que defienden. Y ahí la pregunta es ¿por qué no hay un fortalecimiento de la Policía Nacional cuando la Policía Nacional tiene un departamento contra el terrorismo? Se llama CEPRINTEN. Tiene un departamento contra el narcotráfico. Tiene un departamento contra el crimen organizado. Y si destinásemos ese dinero a la policía ¿será que no tendríamos mejor? O antidroga, la Secretaría de Antidroga. O antidroga. ¿Será que tendríamos mejores resultados? Una consulta con respecto a esto. Las Fuerzas de Tarea Conjunto operan en, son tres departamentos. Son tres. Concepción, San Pedro y Amambay. No específicamente contra el EPP. Dice grupos criminales. ¿Se puede entender que el PCC entraría ahí? Tienen la obligación de combatirlo. ¿Y cómo? Por el decreto reglamentario de la modificación normativa que se hizo en el año 2013. Recordemos que estos tres departamentos... O sea, no es solo contra el EPP. No, no, para nada. Pero en la práctica, o sea, esto en criminología se hace una distinción. Lo formulativo y lo configurativo. Lo formulativo es aquello que te manda la ley. Lo configurativo es aquello que haces en el día a día. Entonces, por eso es que cada tanto vemos que, por ejemplo, la FTC también actúa en cuestiones de drogas. O sea, perdón, le matan al intendente de Pedro Juan. ¿Podríamos preguntar al CODI qué está pasando? Tendríamos que preguntarle al CODI. De hecho, se fueron a hacer reuniones con jueces, les metieron miedo y se le pasó a jueces porque le dijeron tenemos ciertas amenazas contra ustedes, pero de ahí no fueron a más, pero nosotros no podemos hacer mucho. Entonces, la pregunta es, el FPP ¿hasta qué punto nos pone en riesgo? ¿Hasta qué punto? Si ponemos en masa 2.500 asesinatos, 67. O sea, ¿a quiénes hoy le tienen miedo jueces? Pero si tú haces análisis y pregunto. ¿Y por qué no? O sea, porque lo que nos importa es la letalidad de un grupo, la capacidad de acción de un grupo. Y van a decir que el PSC mata gente que está en una... En una rueda delincuencial. Pero eso tampoco es así. Y además, la infiltración institucional que está haciendo el PSC o personas vinculadas o grupos vinculados al narcotráfico están socavando las bases de la democracia, está inyectando dinero del narcotráfico en la política, está afectando nuestra economía, está contaminando el transporte de soja, está contaminando el transporte de granos que tenemos y con eso manda cocaína a Europa y se han incautado 23 toneladas. Recordarán lo más grande que se incautó. Usando logística legal que fue infisionada por lo ilegal y eso afecta la institucionalidad y eso afecta las bases de nuestra economía, de nuestra economía. Algo que no logra el EPP, pero igual no lo hagan, igual no lo disuelve. Algo que no logra. Por eso es que es súper importante y este libro lo documenta. ¿Se suspendieron elecciones en estos años? No. ¿Por culpa del EPP? ¿Hubo problemas para votación? No, no hubo problemas para votación. ¿Qué intendencia dejó de funcionar? Ninguna. Entonces, ¿qué juez no se fue a...? ¿O qué profesora no se fue a dar clase? Porque eso es lo que nos dice. Entonces, es un grupo que necesita ser desarticulado, pero que no representa el riesgo que se le dice tener. El tema es que se manderaron con un delito que tocó mucho, por muchos aspectos. Me refiero al secuestro. Claro. Y... Es un delito que... Claro, es delimable. En este momento hay tres familias, cuando menos, ahora que siguen sufriendo sin respuesta. Creo que por ese lado también un poco... Hay una afectación que duele bastante y por eso es que es tan inadmisible que a estas alturas sigamos teniendo EPP cuando vemos que son unos famélicos que están en retirada a los que se les puede desarticular, ¿no? A los que se les puede desarticular. ¿Se puede calcular cuántos son? No son más de 20. No son más de 20 y eso lo reconoció incluso... El Estado le viene reconociendo hace bastante tiempo y yo creo que son sinceros en ese sentido. Con cierto apoyo bajo coacción, claro, si llega a tu casa armado y dices yo voy a dejar esta acá, ¿qué le vas a decir, Fernanda? Después el antecedente y la granada en la boca. Después el antecedente y la granada en la boca. ¿Qué le vas a decir y vos vivís en ese territorio? O sea, atemorizándole a la población y que es que no logra crecer. Entonces, hay demasiados antecedentes de personas con capacidades en las instituciones públicas, más en la Policía Nacional, que pueden hacer trabajo de inteligencia, que pueden hacer trabajo de identificación de objetivos y de detención de estas personas, ¿no? Viendo un poquito estas imágenes, veíamos ahí los logros que le llaman ellos entre capturas, entre lo de Carmen Villalba, Alcide Oviedo, otras personas, también Lucio Ortiz, Benicio Arguello, tantos otros. Después de todo esto y después de todos estos nombres que ya pasaron, algunos ejecutados, otros detenidos, ¿hay alguno que se esté iniciando como líder a partir de ahora la información que tengan ustedes fuera de los nombres comunes, por así decir? Ahora, o sea, el que emerge también es el nombre de Alejandro Ramos que está separado, o sea, un poco se viene hablando de que esta presión social de narco y del Estado, que son tres elementos, la presión social de narcotraficantes que no quieren que operen en su territorio y del Estado está haciendo que vuelvan las conversaciones entre estos dos grupos. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, o sea, personas que ya están en esa trayectoria, en esa carrera delictiva desde el punto de vista criminológico que buscarían mantenerse hasta que acabe. Reagruparse, más o menos. Mantenerse hasta que acabe en el sentido de que, porque si se entregan, saben muy bien, son 40 años como mínimo, ¿no? Entonces, es una cuestión de resistencia. Ahí vemos porque el discurso no cala, o sea, el discurso está fuera de tiempo, el discurso no logra adhesión y no va a aprender y mucho menos en este contexto donde la gente lo que busca es más placer antes que otras cosas. Con todo respeto, incluso intentaron con la población quizá más olvidada del país que la población indígena, la que es golpeada de todos lados. La más vulnerabilizada, Y tampoco... Es que no estamos en ese tiempo. Es un fracaso en ese sentido. En ese sentido es un fracaso y de ahí también mucha violencia seguramente, ¿no? De ahí también mucha violencia y esto que hicieron esta vez, o sea, ellos están acostumbrados a hacer, porque bajo su ley de traición, ¿no? Es como un tribunal de sangre muy acostumbrado a lo que está en el truco. No se fueron a matar a una población indígena. Este caso en particular, porque no estamos hablando de solamente indígenas en general o que estaban allí en chozas comunes, estamos hablando de uno de los líderes de esa comunidad. ¿Eso puede marcar un antes y un después en su relacionamiento con los indígenas? Hace bastante tiempo la opinión pública lo tiene como muy identificado como un enemigo, o sea, hace bastante tiempo. Pero entre los indígenas, digo. Y creo también que entre los indígenas, o sea, nosotros muchas veces estamos acostumbrados a subestimar el poder de análisis o de un poco de organización que tienen los pueblos indígenas, pero no, o sea, son personas con mucha dignidad y más todavía el pueblo que viene sufriendo embestida incluso de narcotraficantes. Muchos de los indígenas condenados. Por todos lados le pegan. Y otra vez ahora estos, ¿no? Entonces, recordarán en el caso cuando le secuestraron a Denis, ¿no? El indígena que fue Morilla, una de las mujeres que hoy decía, salió en escena, era la que decía nosotros vamos a seguir buscándolos. O sea, ya se daba esa tensión también dentro de este grupo y evidentemente es una embestida que va a significar, creo yo, por lo menos en la narrativa, en este discurso, menos posibilidad de adhesión. O sea, mucho menos posibilidad de adhesión con este grupo. Es como que atacaban a gente que en sí era como un patrimonio cultural, ¿verdad? De sabiduría. Y encima, en un territorio para los pueblos indígenas muy sagrado, el Yasukavendá es el ombligo del mundo. Es tierra sagrada, creo que eso significaba. Es donde empezó esa tradición de este pueblo tan milenario que es el Paita Guitaná y por tanto el simbolismo también en ese sentido es muy fuerte. Y con respecto a, no sé, creo que, no sé si hay fórmulas, pero vos doctor, decís, no es la forma con esta código, fuerza de tarea conjunta. ¿Hay forma, digamos? Yo confío mucho en la capacidad que tiene la Policía Nacional. O sea, ¿por qué? La Policía Nacional conoce el terreno, o sea, mucho más. Está entrenado en el relacionamiento con la gente, por tanto, tiene mayor capacidad de captación de información y es clave conocer el territorio y obtener información de la gente. Si la gente no coopera, es imposible que se logre la desarticulación o informaciones que lleven a la desarticulación. Entonces, la Policía Nacional, además, tenemos efectivos de la Policía Nacional altamente capacitados en este tipo de operativos comando que procesan buena información y que se estarían como que jugando más para desarticularlo de una vez porque esto es trabajo propio de la Policía Nacional, Diego Fernanda. O sea, no es trabajo de los militares. Esto se quiere forzar que sea un trabajo de los militares. Incluso, me imagino, muchos de estos se sentirán incómodos. O sea, no es una cuestión en contra de los militares en particular, sino que estructuralmente los militares fueron diseñados constitucionalmente están diseñados para otra cosa. La tarea de seguridad interna es propia de la Policía Nacional y si invirtiésemos estos millones de dólares en dotarles de infraestructura a la Policía Nacional, estoy seguro que otro sería el resultado. permanente. Y además, va a ser permanente. Es más sostenible porque si vos capacitas a la Policía, esa Policía se va a quedar hasta que pase a retiro. Hoy es excepcional. Pero quizás hoy no sea un buen día para decir esto en el sentido que se muestra como un logro. Nunca es buen día. Yo vengo sufriendo agresiones y ataques en ese sentido cuando trato de ser crítico con la política de seguridad que tiene el Estado paraguayo con relación al PP. Y lo que vemos es que no son resultados positivos. Tenemos condenas de personas por fuentes humanas. O sea, lamentable también la actuación de fiscales como Federico Delfino que en estos días vi que le estaban embretando también por televisión. Es que no es el camino. O sea, casi 20 años de estas acciones nos han llevado a la desarticulación. Entonces, no repitamos el error, reconozcamos que hasta aquí vinimos con esto y empecemos a establecer planes de desarticulación y fortalecimiento institucional que sean sostenibles en el tiempo. Porque nuestra amenaza cuando desaparezca el EPP que va a desaparecer va a seguir siendo el PCC, va a seguir siendo el tráfico de cocaína, ahora tenemos fentanilo, tenemos grupos criminales en las periferias de Asunción, estamos teniendo casos de pandillización de las periferias, el uso de crack nos vuelve, nos está molestando muchísimo, o sea, y son situaciones en los que la Policía Nacional va a tener que intervenir y va a, y necesita de una estructura e infraestructura sostenible en el tiempo. brevemente nada más antes de cerrar, ¿quién queda a partir de ahora después de Osvaldo Villalba? Decían, Manuel Cristaldo Mieres. 20 máximos decimos doctor que son permanentes. En el terreno, en el permanente, sí. ¿Y Alejandro? Y Alejandro con cinco más, entre su familia y tal. Porque son dos clanes familiares. Si hay vínculo político, la fiscalía debería haber descubierto. Es que no hay vínculo político, o sea, yo en mis, y les entrego esto, a Fer, no sé cómo divido en dos, lean por turno, por favor. Sí. Y no hay vínculo político, o sea, si hubiese claro que hace rato hubiesen... No hay simpatía. No, no hay simpatía. Lo que pasa es que este discurso que usa el EPP también es muy parecido al que usan muchas organizaciones legítimamente, incluso todos nosotros estamos en contra de la deforestación. Y el EPP dice, estamos en contra de la deforestación. Estamos en contra de una acumulación del terreno, de la mala distribución de la tierra. Entonces, son relatos reivindicaciones muy comunes a gente que medianamente quiere una transformación social. Entonces, el EPP al apropiarse de ese discurso... Toma la bandera. Toma esa bandera y mucha gente dice, no, es que son todos, están en la misma bolsa. Ya estigmatizan. Ya hay una suerte de estigmatización. Y aparte, provocan el silencio a mucha gente porque nadie quiere ser parte de esto. Es la creación del enemigo interno que es muy funcional para ganar... Hoy, ¿qué político no habla de mano dura? ¿Qué político no habla de la gestión a través del crimen? Entonces, son tiempos políticos que vivimos que hacen que efectivamente todo esto se use en pro de ganar más votos. Se nos acabó el tiempo, doctor. Te agradecemos muchísimo. Muy interesante la charla, así que tenemos que repetirla. A las órdenes. Gracias, doctor Juan Martens. Bueno, es un poco lo que...